Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal, Tarot Lunático. Soy tu amigo Cristian y el motivo de este video es pues hacerte llegar hoy 9 de enero del 2021 los resultados del sorteo de la rifa que organizamos con motivo de esta temporada de diciembre, con esta temporada de navidad, de año nuevo y que pues yo sé que yo había quedado en dar a conocer estos resultados el pasado 2, 3 de enero, por ahí, por esas fechas, pero bueno, por cuestiones de sacar todas las lecturas personalizadas que me habían llegado y por cuestiones por ahí de trabajo también, pues no había podido realizar este sorteo, así que te ofrezco una disculpa y pues bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conocer al afortunado ganador o ganadora de esta lectura personalizada de tres preguntas completamente libres y que, bueno, pues esta persona pues será la ganadora y vamos a conocer este, pues vamos a conocer quién es, ¿no? Vamos a ver, vamos a... Pues mira, este ya para no estar revolviendo demasiado y bueno, vamos a ver la persona ganadora, no sé si se alcanza a ver dice Rosalía Guerrero Pues bueno, Rosalía Guerrero, muchas gracias, primero que nada gracias por tu confianza, gracias por haberte suscrito gracias por tu paciencia también porque, bueno, pues debiste haber salido ganadora desde el 2 o 3 de enero, ¿verdad? Pero se han ido retrasando las cosas pero bueno, entonces yo me pongo en contacto contigo o tú te pones en contacto conmigo yo te voy a escribir ya, pero si me ganas si me escribes antes, también no pasa nada Pues muchas gracias a todas las personas que participaron me llegaron realmente bastantes correos y pues les agradezco mucho la confianza les agradezco mucho que me hayan dado ese like esa suscripción y no saben cómo les agradezco y bueno, vamos a seguir haciendo más sorteos así que no se me desanimen los demás personas que me mandaron correo queriendo participar no saben en verdad cuánto los aprecio y pues agradezco su confianza pues les deseo un excelente año 2021 yo creo que todavía se vale desearlo todavía estamos empezando el año y pues mis mejores deseos y que todos sus propósitos se cumplan y pues ese es el mensaje que tenía preparado para ti en esta ocasión y pues no me queda más que agradecerte pues tu confianza y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias